Las autoridades ya están uniendo las piezas del rompecabezas que significó el supuesto operativo policial en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Ya comenzaron a caer los implicados en lo que más bien se trató de un robo, de un gran robo. El hombre que baja de la camioneta es un agente de la Policía Municipal de Atizapán. Elementos de la Fiscalía de Justicia del Estado de México lo llevan arrestado y lo entregan así en el penal de Barrientos. Es el policía Gregorio Emanuel y es el primero de los ladrones detenidos por entrar a saquear una casa en el fraccionamiento de Valle Escondido, con el argumento de un supuesto cateo. Gracias a las cámaras de seguridad del lugar, las autoridades ahora saben que en ese robo cometido a la madrugada del 3 de abril participaron al menos 34 hombres. Aquí se aprecia la forma en que entraron al fraccionamiento, se estacionaron afuera de la casa y se prepararon para ingresar. Y aquí el momento en que entran en fila, como si se tratara de un operativo policíaco. Van encapuchados y algunos con chalecos blindados. Unos llevan armas largas y otros pistolas. Así dejaron la casa aquel día. Entraron a todas las habitaciones, saquearon el lugar y se llevaron todo lo que pudieron. Tras el atraco, al menos tres de los vehículos utilizados en el robo se reunieron afuera de las instalaciones de la Agencia de Investigación Criminal en la Alcaldía Miguel Hidalgo. En estas imágenes se aprecia el momento en que se reúnen y aparentemente se reparten parte de lo que robaron esa madrugada. Las autoridades saben que al menos uno de esos hombres es un elemento en activo precisamente de la Agencia de Investigación. Los testimonios del policía municipal ya detenido y las investigaciones de la Fiscalía Mexiquense les han permitido saber que al menos cinco de los ladrones son policías federales en activo. Otros tres, policías municipales también en activo. Y el resto serían expolicías o los llamados madrinas. Aunque han pasado ya 19 días desde que se cometió el saqueo, la Fiscalía General de la República no ha dado ninguna explicación ni tampoco ha dado a conocer el avance en la investigación interna que inició para saber quiénes son los agentes que participaron en el atraco y qué vehículos oficiales utilizaron para poder cometerlo. Con información de Marco Silva para Imagen, Carlos Jiménez.